Lamento mucho decirte que el ser humano es malvado El ser humano es malvado por naturaleza, es un animal cruel Yo te pregunto, esto que te voy a preguntar probablemente es un tema que se presta a mucha polémica Lo que yo te pregunto es, ¿las pistolas son buenas o son malas? Las armas de fuego Las armas de fuego no son ni buenas ni malas Un arma no se dispara si no le dispara a un ser humano Luego, el que hace un buen uso o un mal uso de un objeto, por ejemplo un arma de fuego, es el ser humano No es el objeto El arma de fuego se puede usar para mantener el orden Para algo que en principio es bueno y tú dirás, ¿por qué hace falta un arma de fuego para mantener el orden? Pues porque el ser humano es malvado, te lo estoy diciendo Entonces, o se puede usar un arma de fuego para asesinar Premisa, el ser humano es malvado Entonces, llega Google y dice, mira, yo os pongo a vuestra disposición un motor de búsqueda ¿Esto qué quiere decir? Que hasta llegar a Google, el posicionamiento de los buscadores, por ejemplo en Yahoo, no dependía del usuario Dependía del buscador Es el buscador el que decidía quién sube y quién baja En el momento en el que llega Google, introduce algo que hoy damos por hecho Pero que en aquel momento, en el 98, era un concepto revolucionario Que era el posicionamiento democrático El que yo os digo unas reglas Y vosotros sois los que vais a hacer O sea, yo no controlo Google es una máquina Yo no tengo un botón que dice quién sube y quién baja Yo tengo una máquina que tiene unas reglas Y según juguéis con esas reglas Vosotros vais a subir o vais a bajar En principio bien Llega Google y le dice, primera regla Las metaetiquetas Vosotros me ponéis metaetiquetas Y según las metaetiquetas que pongáis Los posicionamos arriba o más abajo Pero llega el ser humano que es malvado Y dice, sí, pues Yo voy a trucar esas metaetiquetas Para posicionarme más rápido Y por encima que los demás Así que si yo me quiero posicionar Por ejemplo en Valencia como programación Pues yo digo Programación, 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 programación Es decir, hago lo que se llama Un desbordamiento de etiquetas Claro, Google se da cuenta de eso Al cabo de los meses ¿Y qué hace? Pues mete cañazo Mete cañazo es que al que pilla haciendo eso No solo le voy a anular el posicionamiento Sino que encima lo voy a bajar más todavía Por haber hecho trampa Vale Y tú dirás, ¿por qué me cuentas esto? Porque a continuación Llegamos a los enlaces en la página En la segunda época de Google Google dijo Mira, yo no quiero Que vuestra página sea un callejón sin salida Un sitio donde la gente llega Y ya no puede ir a ninguna parte más de internet Yo quiero Que tu página sea un hub Un concentrador Un switch Algo donde la gente pueda entrar Y a partir de ahí se puede redirigir A muchos otros sitios Que tu página no sea un terminal de internet Sino sea un punto de paso de internet La regla está clara ¿Qué hace todo el mundo? Empieza a compartir enlaces en las páginas A troche y moche Sin tener nada que ver O sea, yo voy a mi página Y digo, ¿tú quieres enlaces? Toma enlaces 200 enlaces 200 enlaces Que no tienen nada que ver con mi página Al principio Google puntúa Y luego más allá Se da cuenta de la trampa Quita puntuación Aparece una cosa llamada PageRank Ahora te lo enseño Está en desuso No te obsesiones con él Aparece Una cosa que es la reciprocidad de enlaces El intercambio de enlaces Igual lo has oído alguna vez Entonces, yo digo Yo digo Tú tienes Cárnicas Juan Manuel Y yo soy José Vicente Cártala Programador, diseñador y formador en Valencia, España Tienes una empresa que se llama Cárnicas Juan Manuel Que será fantástica Tu empresa es fenomenal Pero no tiene nada que ver con la mía Con lo cual yo no te conozco de nada Oye, Cárnicas ¿Qué te parece Si tú pones un enlace a mi web En tu web Yo pongo un enlace a tu web en mi web Y así los dos Subimos posicionamiento Con lo cual Empiezan a haber los tratos chungos De intercambio de enlaces Con lo cual Google en un principio Le engañas Porque Google Va a mi página Y dice Cárnicas José Manuel Vale Va Cárnicas José Manuel Y ve un enlace a mi página Con lo cual en principio Queda engañado Porque dice Ah, vale Sí, sí, cierto Se conocen Pero claro Cuando Google Se vuelve más inteligente Y es capaz De Posicionarme Y es capaz De detectar Qué palabras claves Están asociadas Google dice ¿Pero esto qué es? Estos dos No se conocen de nada O sea Ni siquiera es justificable Que esta persona Conozca a esta otra Porque yo le hice La página web A Cárnicas José Manuel No, no, no Es que ni eso ¿Qué ocurre en ese momento? La compartición de enlaces Se penaliza ¿Qué es lo que tenemos Hoy en día? En Google De hecho Existía Un plugin Llamado WP-Links Que lo quitaron Lo quitaron Precisamente Para que la gente No abusara de él Porque si abusaras Todo lo bien Que estaba hecho El WordPress Se te podía ir a la porra Por ese plugin Ahora se puede volver a instalar Entonces Aquí básicamente Lo que se me dice Es Mira, yo he encontrado Que estos son los enlaces De tu página web Facebook Bien, porque tengo Mi página de Facebook Sydney Porque es la plantilla La plantilla Se vincula ella misma A su creador Vale Me la han dado gratis Pues vínculate lo que quieras A los cursos Que doy en el CFP Vale Sin anchor text Esto no es bueno Twitter share Eso habría que arreglarlo Follow A specific feeds Vale A la página de VideoToBrain A Twitter Aquí tengo unos Anchor text Que es Projects38 Ahí Lo que tendría que hacer Es que cada enlace Tuviera un texto De enlace Un texto Que me dice Hacia donde me lleva Pero más allá de ello Eso es importante Pero lo que te quiero decir Que es importante Es que Los enlaces Que tú veas Aquí en tu página web Sean correctos Sean creíbles Sean enlaces Que tú digas No, no Ese es mi cliente O ese es mi proveedor O ese es mi compañero O ese es mi lo que sea O ese es un proyecto Que hemos hecho En esta empresa Pero que sean Enlaces relevantes Porque en el momento En el que Google Te vea que tienes Enlaces relevantes Te va a subir Pero en el momento En el que vea Que Google Vea que tienes Enlaces poco relevantes Te va a machacar Así que los enlaces Para una web Son importantes Pero no Cualquier tipo de enlace Y luego Esto que lees aquí Y es que No existe un límite Para los enlaces Pero es conveniente Limitarlos a 200